Lo primero que vamos a hacer es humedecer el pelo y tener claro que para poder conseguir un tupé tenemos que tener ciertas cosas en nuestro corte de pelo Lo primero y más importante es que el corte de pelo tiene que ir adaptado, si no va adaptado no vamos a poder hacer un tupé Pero la parte que más importancia tiene que tener es la parte del centro y sobre todo la del flequillo, es decir el tupé saldrá del flequillo y tirará hacia atrás Si toda esta parte no va adaptada el tupé no se va a mantener Una vez que el cabello ya está húmedo lo que vamos a hacer es secarlo con el secador y sobre todo vais a ver que lo voy a mover en diferentes direcciones para conseguir que la raíz tenga volumen sobre todo en la zona central Como habéis visto en el secado lo que hemos hecho ha sido chafar esta parte de aquí para que esta sea la parte que resalta Es aquí donde se va a ver nuestro tupé Ahora lo que vamos a hacer es coger el polvo de volumen, vamos a aplicar un poquito en la parte de arriba Vamos a aplicar poca cantidad, es mejor aplicar de nuevo si vemos que nos falta a pasarnos Y vamos a mover los deditos para que el polvo se asiente bien y se vaya mechando Ahora tenemos varias opciones, hacer un tupé consistente, un tupé que se quede todo muy compacto o mecharlo El polvo de volumen ayudará muchísimo a que se vea más mechado Vamos a hacer, veis con los dedos como se quedaría el estilo Este producto deja el cabello mate total y eso hace que se vea muchísimo mejor Vamos a ver ¡Vamos! Gracias por ver el video.